Reflexionando para vivir y ser mejor cada día Una mentira no se convierte en verdad por el hecho de que todo mundo crea en ella Amigas, amigos, muchas ocasiones la gente suelta el rumor, suelta la mentira Y trata de que todo mundo crea que es una auténtica verdad Y pues no, no es así No porque todo mundo crea en una mentira, ya esa mentira se va a convertir en una realidad Siempre, pero siempre hay que estar bien atentos Pero sobre todo calibrar, sobre todo sopesar que lo que escuchamos Que todo aquello de lo que tenemos conocimiento sea en realidad una verdad